Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, las 8 de la noche con 3 minutos de este programa grabado que es hoy 10 de julio, 10 de julio del año 2020 del 2020, el año del coronavirus, el año de la transformación, el año de los cambios, el año en el que los demócratas ya se enojaron porque este López Obrador fue a ver a Trump, ¿verdad? Y en una carta muy sutil, pero con un, así con esas abejas que llevan un aguijón que no está para enterrarse así, le dicen, aguas, aguas, porque tú piensas que Trump no hace todo y no, nosotros estamos en el Congreso y te podemos detener las cosas. Así es que vámonos despacito, ¿verdad? Y ya empiezan a hacer miles de conjeturas. Malo, malo, malo. Que los demócratas amenacen al gobierno de México, malo. Acá también les podemos frenar cosas. No, claro, claro, pero digo. Sí, bueno. Vamos viendo. No vamos por ahí, ¿verdad? Pero. Yo, o sea, el comentario está en tanto. Ahorita se sintieron, ¿verdad? Y está bien, es normal, es lógico. Pero deberían estar contentos porque el mismo López Obrador les dijo, no, no he invitado, no puedo invitar a que venga Trump a México porque están en campaña, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí para que se sintieran. Pero bueno, ahí van caminando las cosas, ¿verdad? Vamos a ver qué pasan en las redes sociales, ya de todo, ¿verdad? Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Gracias por el espacio nuevamente. No, al contrario, muy contentos. Hoy estamos viendo que tu popularidad va creciendo, así como la espuma, ¿verdad? Así como las bolas de nieve que van cayendo y van creciendo, van creciendo, van creciendo. Nos da muchísimo gusto, qué bueno, la verdad, saber que eres un... Fíjate lo efectivo que son las mentadas de madre a la persona indicada. Que, por cierto, se las merece ampliamente el... Así es, así es. Pero ya está entrando, Josué López, Josué López está entrando. Recuerden que hoy tenemos invitadas a personas, a psicólogos, psicólogas, ¿verdad? Para que hablemos sobre el tema de el... ¿Cómo se llama? Cómo el COVID-19 ha afectado a las familias en su economía. ¿Qué reacciones hay, no? Dentro de la familia. ¿Cómo es que nos volvemos o más dulces o más amargos o... Pues no sé, ya que nos lo digan. Se está uniendo ahorita ese Josué López Sánchez. Entonces, estamos esperando a que ya se esté uniendo. Se está uniendo. También hay dos veces uniendo. Ya admití. Pues dos veces, dice Josué. Es que a lo mejor no le está... No está entrando su... Internet. Su internet. Ya está, mira, está allá. Ah, Josué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Ya se está uniendo. Ok, tu micrófono. No te escuchamos. Ahora sí, parece que ya está. Ya está, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Hola. Soy Yasmín. Hola, Yasmín. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mira, te presento a Memo Canales, a Martín Horta y a tu servidor Alejandro Vázquez de aquí, de este programa que hacemos que se llama Noti Botana y la 4T. Se está uniendo también ya Marisela. Ya está ahí. Ya está perfecto. Ahora sí. Bueno, pues vamos a echarle velocidad a este programa, ¿verdad? Este, nosotros, si nos permiten, queremos hacerle cada quien una pregunta, porque ya saben que esto del Zoom, este es un programa grabado, pero con esto del Zoom el tiempo se va rapidísimo. Entonces, bueno, ya explicamos más o menos sobre qué vamos a platicar, sobre la economía, la manera en la que con esto del COVID-19, del coronavirus, pues las familias se ven o favorecidas o cuál es la opinión de ustedes respecto a, desde el punto de vista psicológico, a este cambio de vida que estamos llevando los seres humanos. Entonces, pues empezaría con, Marisela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo ves esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marisela. Sí, mucho gusto a todos que veo caritas nuevas por ahí. Ahí está, Martín. Y bueno, me da mucho gusto verlos. Ok. ¿Qué piensas, Marisela, de esto? ¿En qué afecta o en qué beneficia el COVID-19 a las familias en su estado de ánimo, dado el bombardeo, dado la injerencia de la economía que puede ser buena o puede ser mala en las casas, en los hogares? Claro que sí. Mira, en estos últimos tiempos se está viendo que hay un crecimiento sobre la violencia entre la familia, ¿no? Seguramente es por tanto confinamiento que llevan con la parte de estar tanto tiempo juntos que muchas veces en otro momento cotidiano pues no tenían esa convivencia y ahora que están juntos pues empieza a haber mucha más violencia, mucha más agresividad. Y si le sumas todo eso que trae uno internamente en cuanto a ansiedad, depresión, estrés, y luego le sumas aparte todo lo que externamente estamos viviendo, que es en el caso de todos los contagios, de la parte que estamos viviendo con todo lo que es el COVID y con todo lo que pasa que la gente igual se queda sin trabajo, que no hay casi comida para algunas casas porque no tienen un ingreso. Entonces si le sumas todo eso se hace una bolita de nieve el cual las mismas personas que viven en la casa explotan. ¿Qué pasa? Explotan con la pareja y hasta inclusive con los mismos hijos. Entonces esto es muy importante empezar a manejarlo emocionalmente a cada quien y sobre todo trabajar las ansiedades que se están viviendo en las casas, ¿no? Para evitar tanta violencia, empezar a trabajar uno internamente y a la vez con la pareja. En este momento han habido también muchas rupturas en la parte de las parejas en sí, como matrimonio, precisamente por esta situación. Entonces hay que checar muy bien si esto venía desde antes del confinamiento y explotó ya ahorita con esto o empezó a verse mucho más afectado por lo que se está viviendo. Entonces hay varios puntos que tenemos que tratar y es como que muy específico en cada familia. Martín, por favor, si gustas preguntar. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Karen. Tu micrófono está apagado. Buenas noches, buenas noches a todos y a mis compañeras psicólogas. Qué gusto verlas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te escuchamos, Martín. Hay que tener mucho tacto para manejar ese tipo de situaciones porque con la convivencia, cuando ambas partes trabajan, se reduce a estar juntos en la llegada a la casa y en la tarde, ¿verdad? La mujer se dedica a otras actividades y no es lo mismo verse, por así decirlo, en un breve lapso del día a estar todas las 24 horas ahí metido en la casa. Pues sí se necesita tacto para manejar cierto tipo de situaciones y no se diga con los hijos que a estas alturas, en esta época, pues está difícil la situación para entenderlos, ¿verdad? O para que ellos lo entiendan a uno. Te escuchamos, Yasmin, tu opinión, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me repites nuevamente la pregunta? Sí, que hay que tener tacto suficiente para manejar este tipo de situaciones. Y más con los hijos. Sí, y no se diga con los adolescentes, ¿verdad? Les comparto un poquito parte de mi experiencia. Bueno, soy psicóloga, especialista en adicciones. Sin embargo, también soy madre y soy esposa. Aquí en la casa hay diversas edades dentro de mis hijos. Uno por ahí tiene 19, 15, 7 y 2 años. Y les comparto un poquito acerca de mi experiencia personal. Ya me voy a empezar a mostrar un poquito. Es un caos, efectivamente. Además de esto, tengo un poquito de preparación en temas de criminología. Y veíamos cómo el entorno social, justamente social y el de la vivienda, se ve afectado por las casas tan pequeñas. En mi caso particular, les hago mención de que es una casa de interés social, en el cual abro mi puerta y está la banqueta y está mi carro. Ahora sí que ocupamos hasta la cochera para hacer la casa más grande. Pues no hay espacios. De repente, escucho acá en el tercer piso, tengo un espacio para los niños y escucho la pelota con todo, pues no hay de otra, ¿no? Se suben a jugar en la azotea con la pelota. Entonces, son situaciones que también se han encontrado por parte de la criminología que en una vivienda pequeña nos estorbamos. Por eso salen los jóvenes al parque a, bueno, a hacer uso de las calles. En este momento por el confinamiento, pues no es posible. Hay más ruido. También el ruido nos provoca irritabilidad. Aparte de eso, al estar dentro de casa, pues nos empezamos a conocer más porque estamos de tiempo completo. Y sobre todo, creo que también quienes la padecen mucho son los niños y los jóvenes porque ellos requieren su entorno, ¿no? Yo recuerdo mucho como cuando a terapia van mamitas muy frustradas de ser la ama de casa, quienes cuidan a los pequeños. Entonces, llega un momento que se saturan porque no tienen parte de su espacio. ¿Qué estamos viendo ahorita con los niños? Exactamente eso. Que no están teniendo su entorno, sus amistades. Muchos dejaron de ir a la escuela. Imagínense tener todo el tiempo en casa a la mamá, el ruido, no hay espacios. Las televisiones, aparentemente nos ayuda la tecnología, ¿no? Que ahorita hay, pues, Netflix, Internet, celulares, computadoras. Pero creo que el salir del mismo entorno sí está haciendo falta. Se ven obviamente las consecuencias, la irritabilidad dentro del ambiente familiar. Y bueno, es una situación a la que nos hemos estado adaptando, pues, todos, ¿verdad? ¿Cómo ves? Memo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas. Este, un saludo. Yo les voy a hablar de algo que creo que es tema común entre sociólogos y psicólogos. Que sería este concepto de la familia nuclear y la familia atómica, ¿no? Muy probablemente en estos tiempos se presumía que México era un país donde prevalecían las familias más nucleares, ¿no? Sin embargo, muy probablemente este entorno que se está comentando también está afectando lo que decía Alejandro un poco al principio. La cuestión económica, el hecho de que muchos estén perdiendo el empleo, agregado al hecho del confinamiento, donde tenemos que estar obligadamente juntos quienes no estábamos acostumbrados. Y además el patrón social, digamos, la costumbre social preestablecida que era la mamá en la casa o los papás trabajando y los hijos en la escuela. Todo eso se vino a romper. ¿Qué impacto han visto ustedes en términos de familias? Lo que comentaba un poco Marisela, de que se han ido fragmentando o rompiendo lazos que a lo mejor ya venían en ese proceso y esto lo acelera. O a lo mejor incluso lo revierte, porque puede ser, ¿no? Pero eso sería interesante que nos lo platicaran. No sé quién quiera responder al respecto. Pues escuchamos a Karen, ¿no? Que no ha hablado. Karen, por favor. Esta es su micrófono. Ya, aquí estoy, sí. Sí, pues muy interesante la visión multidisciplinaria que aquí se vierte. O sea, por un lado, la mirada de las psicólogas, la mirada sociológica de Guillermo, que además yo también soy socióloga y comparto totalmente. Efectivamente, o sea, hay situaciones que ya venían dándose, pero pues con la cotidianidad y el correr del día a día, este, con la dinámica que la llevábamos antes del COVID, pues se disfrazaba un poquito, se disimulaba un poquito, se aplazaba, pues había muchas formas de evadir esas violencias, ¿no? Saliendo de casa, con las jornadas de trabajo extenuantes, este, con las dinámicas que se llevaban. Pero al momento de quedar confinados todos en un mismo espacio, pues ahí salió, este, salió, fueron situaciones que nunca se trabajaron, que nunca se platicaron y pues que ahora desbordaron. Bueno, en el ámbito local donde yo vivo, este, efectivamente, algunas, bueno, sí, sí, lo voy a decir, este, policías me han comentado en confianza que diariamente acuden a llamados al menos tres veces, de tres a cinco veces por día por violencia en casa. Ya sea violencia de madres y padres a hijos, de hijos a madres y padres, este, entre la misma pareja. Y por otro lado, pues también la autoridad se ve rebasada. O sea, dicen, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Porque también obedece a situaciones del ámbito privado, pero que trascienden, ¿no? A, escalan también a situaciones de pronto hasta delictivas, este, pues donde ya hay uso de la fuerza y demás, ¿no? Entonces, sí, sí es todo un tema, pues para abordarse desde diferentes ópticas. Yo creo que, bueno, por lo que rápidamente veo, coinciden todos en manifestar, pues es el problema de la economía nos lleva a este desborde negativo en las familias. Los espacios reducidos, que me parece que es totalmente cierto, importantísimo, el tener un espacio reducido, pues te vives en un estrés tremendo, es como una olla express, ¿verdad? Que en cualquier momento puede explotar, este, bueno, pues todo el confinamiento, pues realmente no estamos ni preparados, ni educados, ni existe el librito o la guía que te diga cómo vivir en un confinamiento. Salga un nuevo para nuestra humanidad, para estas generaciones, las anteriores y las nuevas, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que también nos pudieran dar a conocer qué es lo bueno. Bueno, tiene que haber algo bueno, porque cuando empezó esto, yo recuerdo que decían, bueno, por fin estoy conociendo a mi mujer, a mis hijos, o viceversa. Ahora ya sé que tengo un gato que tira pelo, o no sé, este, infinidad de factores que han unido también a las familias, que les han dado la oportunidad de poderse conocer, o con quien tú vivas, ¿verdad? Porque mucha gente, pues no vive con su familia, o en el ambiente en el que tú estás rodeando, estás descubriendo realmente ese nuevo universo, que es el que verdaderamente, en teoría, deberías de estar inmerso, pero no es así. Estamos convertidos en máquinas, en robots que tenemos que salir fuera de nuestras casas, para ir a conseguir el pan y bla, 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 todo el rollo de siempre, ¿no? Entonces, si me permite, me gustaría que ustedes nos comentaran un poquito acerca de que, bueno, ahorita ya ha pasado estos tres meses, cuatro meses, vamos para el cuarto mes de confinamiento. ¿Ustedes creen que sigue existiendo algo bueno en esta experiencia del COVID-19? O sea, ya no hablar de lo malo. Te escuchamos, Marisela. Bueno, creo que es una gran oportunidad que nos da este momento para conocer a nuestra familia. No hemos sabido a veces cómo ni siquiera comunicarnos con nuestros hijos por el ajetreo que llevábamos antes. Ahora tenemos mucho tiempo para poder jugar, para poder platicar, conversar, y que no, también no puede ser también tan fácil en un momento dado si no lo habíamos hecho antes, ¿no? También veo que es algo complicado el saber comunicarse con la familia. Sin embargo, creo que es una gran oportunidad para que todos expresemos lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿no? Y empezar a tener como una forma de vida diferente aprovechando esta oportunidad de estar juntos. Porque el día de mañana que ya no estemos haciendo esto, porque no sé cuándo vaya a ser porque es una incertidumbre, vamos a extrañarlo. No, seguramente como seres humanos vamos a extrañar estar en la mañana desayunando, a la hora de la comida, ¿no? El hacer algunos juegos juntos. Lo importante es la convivencia, tener mucha tolerancia entre nosotros, entre los hijos, entre que, oye, inclusive hasta en los quehaceres de las casas, necesitamos tener un orden, porque a veces entre la misma familia, oye, yo ya la ve y tú no hiciste nada. Entonces, tener como un poquito de disciplina en el sentido de tener unos horarios, ¿no? Que todos opinen para poder llegar a un acuerdo y todos vivir en armonía, ¿no? Eso sería lo ideal. Sobre todo en los espacios que parece que no, pero los chiquitos que tenemos, o sea, casas chiquitas, pues siempre hay el que te están hablando por acá y estás escuchando el de la recámara. Entonces, todo también tiene que ver mucho empezando con los padres, que somos los adultos mayores, en el sentido de estar con una madurez de escuchar, de aprender, de tolerancia, ¿no? Que no nos invada las emociones de las ansiedades ni en el estrés, porque todo eso lo reflejamos a nuestros hijos. Y creo que esto es una gran oportunidad de poder conocer a nuestra familia. Así lo veo. Martín, ¿cómo te va con tus hijos? ¿Sabes? Es que sí. Bueno, es que las casas, pues tiene razón la señorita, la licenciada, las casas en la actualidad son muy reducidas, sobre todo las de infonavidura. Bueno, yo tengo dos hijos, pero no llegamos a la promiscuidad tampoco. Pero sí, es difícil, es difícil con los chavos de ahora, porque cualquier cosa se sienten agredidos. Les dices una cosa y se sienten agredidos. Y pues hay que agarrarlos con... Con pinzitas, es difícil, ¿verdad? Con pinzitas, porque no, hay que tener mucho tacto para manejar este tipo de convivencias, ¿verdad? Yo me he dicho, número uno, a la hora de estar en la mesa, fuera celulares, señores. Fuera celulares. Porque es molesto, ¿verdad? Es molesto que estés comiendo y que estés picándole ahí al teléfono. Pero, pues, dicen que si en el cielo te caen limones, pues hay que hacer limonada, ¿verdad? Sí, 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 sí. Te escuchamos, Yasmín, tu punto de vista, por favor. Hola, nuevamente. Hacía referencia de que puntualizáramos las ventajas de esta situación. Sí. Creo que esta etapa va a ser muy significativa. Sí creo que haya ventajas. Creo que hemos aprendido disciplinas distintas. El forzosamente tener que conocernos e involucrarnos y participar en familia. El hecho de que los jóvenes no estén asistiendo a las escuelas ayuda mucho también y puede ser un área de oportunidad para involucrarlos en lo que es en la vivienda. O sea, inventarnos actividades que pueden hacer dentro de la casa. Ejemplo, aquí hay balcones, entonces, pues, desde ahí vemos al pasar la gente, ¿no? Para que por lo menos no tengamos ese estado de que estamos solos y encerrados. Una de las cuestiones que ha funcionado, pues, mucho los juegos de mesa para ocuparlos, quitarles un poquito el estrés. Han participado aquí en la casa, les he de confesar que participan mucho y yo no sé si haya tiempo para que se aburran, pero pues se ocupan, nos involucramos todos. Otra cuestión importante, creo que la dinámica, ¿no? Por ejemplo, cuando voy al súper es, ya casi llego con todo el mandado, preparen los trapos con la agüita para desinfectar y todo eso. Y ahí se entretienen. O sea, aunque uno como madre lo pudiera hacer, creo que es también la parte de ocupacional. A veces se requieren terapia ocupacional. Bueno, vaya, yo que soy especialista en adicciones, es terapia ocupacional por sobre todas las cosas. Y yo creo que esta parte nos ha apoyado mucho. También veo una cuestión, a pesar de que hay un poco de crisis, en cuestión particular hay un poco de crisis económica, pero también los gastos disminuyeron en casa. Porque, por ejemplo, esa salidita al cine ahorita que no se ha podido hacer, pues, una salidita es una lana. En esa salidita que vámonos a cenar. Entonces, ahora pedimos comida y comemos en la mesa, ¿no? Son otras cuestiones que forzosamente ahora sí tenemos mayor convivencia, mayor conocimiento. Y como dice el compañero, pues, si te caen limones, estamos aprendiendo a hacer limonada, ¿no? La verdad, el ser humano que no se adapta, pues, es el que sufre. Y yo creo que somos personas que no queremos sufrir y que nos tenemos que ir adaptando y se nos presenta una cosa y tenemos que sobrellevarlo. Pero sí, por ejemplo, de manera muy particular, creo que los pequeñitos son los que más le han sufrido todavía, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener estas videollamadas que nos nutren, que nos sentimos cercanos, que nos sentimos en convivencia. Pero los pequeñitos, por la situación de los papás, de que no se puede, de que la tecnología a veces se complica a ciertas edades, porque los adolescentes, ellos hasta nos enseñan, la verdad. Pero, bueno, yo eso es lo que veo como ventajas de esta situación, ¿no? Tampoco creo que todo sea malo, la verdad. Karen, por favor, si nos quieres dar tu punto de vista. Claro que sí. Pues sí, yo también, o sea, no todo es catastrófico. También veo muchos aspectos muy positivos. Uno, pues, que se valorice el trabajo en casa. Que empecemos a hablar de responsabilidades familiares compartidas. El trabajo de un hogar, pues, no tiene que ser de la manera tradicional, como se hacía en años pasados, que solo la mujer era la encargada de la limpieza, de la comida, de los niños, de todas las labores en el hogar. Ya sea la mamá, las tías, las abuelitas, las hijas, o la persona que contratan para el aseo, pero casi siempre con una connotación femenina. Ahora es tiempo de cambiar la perspectiva de género, de saber que hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, todos podemos hacer algo y contribuir para tener una casa de pie. Saber que no es fácil, o sea, cuando hablamos las mujeres, es que las dobles jornadas, yo trabajo todo el día, y llego a la casa, y llego a hacer qué hacer, y llego a hacer de comer, y llego a limpiar y demás, para mí implica una segunda o triple jornada laboral. Y todos dicen, ay, qué exagerada, pues, y la casa se mantiene de pieza. Aquí no hace nada y la ve limpia, pues, pareciera que no se hace nada. Pero de acuerdo a datos de Naciones Unidas, de la FAO específicamente, la aportación que las mujeres hacen en cuanto a limpieza, comida y demás en un hogar, representa un ahorro de 1,500 pesos diarios. Entonces, bueno, esto nos debe hacer reflexionar cómo es de especial y de laborioso estar trabajando en casa y por la casa. Entonces, por otro lado, valorar ese esfuerzo. Pues, también nosotras lo que hemos tratado con este programa, pues, es que se valore la ayuda del psicólogo. A veces decíamos, es que no sé qué me pasa. O sea, realmente no tengo un problema de vida o muerte, pero sí el estrés del trabajo, del hogar, de los hijos y de todo eso. Y que no necesariamente implica, como todos creen que, ay, es que me estoy volviendo loca o es estar loca. No, realmente es un estrés porque es una segunda jornada, es un segundo trabajo, es una segunda o triple exigencia por parte de la familia, por parte de la sociedad, por parte de uno mismo. Y, entonces, pues, no tener miedo, acercarnos a pedir ayuda, a desahogarnos para poder llevar a cabo estas labores y, y, pues, bueno, lo que explicaba, que no tiene nada de malo pedir que los hijos, lo que ya comentaba también Jazmín, pedir que el hijo, que aunque tenga cuatro años, cinco años, nueve años, doce años, pueda contribuir en algo. Por último, los hábitos nutricionales. Claro que han cambiado, claro que han mejorado en muchos casos, porque ahorita tenemos el tiempo y casi que la obligación de hacer menús porque estamos haciendo compras estratégicas. No estamos saliendo diario al súper. Vamos una vez cada tres días o cada cinco días, entonces tenemos que dar el tiro de precisión. Antes, pues, comprábamos chucherías y volvíamos a la tienda y no importa, pero ahorita, pues, es la planeación del menú y eso nos hace comer mejor y nos hace ahorrar bastante dinero. Entonces, esperemos que sean hábitos, digo, y sin menospreciar y sin afectar al sector restaurantero, pero, pues, yo creo que nos van a hacer cambiar para bien, para bien de nuestra salud y de nuestros bolsillos. No, es muy importante lo que nos estás diciendo. Miren, este, y quisiera pedirles de favor, bueno, ahorita escuchamos el comentario de Memo, que por favor nos, a través de Marisela, que nos puedan dar sus datos de las redes sociales y todo para que este programa lo subamos, se los hagamos llegar a ustedes, si ustedes también lo distribuyen en sus redes, ¿verdad? Y, este, ¿cómo se llama? Que tengamos la oportunidad de platicar más seguido. Marisela, nos ha hecho el favor de conectarnos con ustedes. Hay temas importantísimos de los cuales tenemos que tratar, pero además verlos desde otro punto de vista, no de lo convencional, no de lo de siempre, ¿verdad? Ahorita hablamos de lo bueno y eso es muy importante, son cosas que nunca se escuchan y se dicen. Entonces, yo creo que es muy sano, muy bueno, el que podamos platicar de estas cosas. Entonces, este, Memo, escuchamos tu comentario y ya estamos a punto de casi de... A punto de tu ron. Pues lo hago y después que nuestras invitadas den un cierre cada una. Sí, cómo no, me parece muy bien. Este, a mí me pareció muy interesante lo que decía Marisela en relación a la tolerancia. Cómo tenemos que, pienso, y es una sugerencia, cambiar a veces también un poco los términos. Más que tolerancia, sí hay algo que debemos empezar a practicar la aceptación, aceptar las diferencias, aceptar que no va a ser lo mismo, que todos tenemos defectos, que no es igual. Y no tolerar, sino aceptar, porque es como más ventajoso, inclusive para la construcción de relaciones más sanas, ¿no? Otro detalle muy interesante, esa reformulación de los roles al interior de la familia, como lo comentaba Karen, creo que me parece que es muy importante, ¿no? una redistribución de tareas, una asignación de cierta disciplina, y desde luego, la ventaja que sí creo que hay mucha, la de que los menús, en la forma de comer, forzosamente han ido cambiando. Yo diría que es una invitación a dejar la comida chatarra, que es la principal causante de problemas. Los restaurantes no les veo tronca, pero a la comida chatarra sí. Y favorecer más el otro tipo de alimentación, que además permita más la unión de la familia. Y creo que, como dijo también Marisela, es cierto, cuando te acabe esto, lo vamos a extrañar, ¿eh? Varias cosas van a extrañar. Desde luego, lo que comentó Jazmín es importantísimo. Cómo, desgraciadamente, y eso es algo que sociológicamente también se ve mucho, en sociología de la arquitectura, esos ratoneras que hicieron los del Infonavit son criminales, porque realmente no ayudan al desarrollo sano. Ahí sí es una relación a los derechos humanos. Debería, debería de considerarse una relación a los derechos humanos. Oh, sí, de verdad. Violas inclusive, incluso la posibilidad de la privacidad, de la intimidad. No, de todo, de todo. Ya hablaremos ya después de eso. Eso ya lo veremos. Un minuto cada quien, por favor, un minuto cada quien. ¿Quién es Martín? Vámonos Martín. Un minuto, por favor. No, pues igual, yo le quiero agradecer la presencia a las señoritas y tener más contacto con ellas para que nos hagan el favor de intercambiar impresiones de la mujer. Sí es muy importante esto. Referente al punto que comentó usted, señorita, yo ahorita llevo el rol de la mujer en mi casa. Yo hago de comer, barro, trapeo y despacho a mis hijos desde las seis de la mañana. Ahí está, para que vean bien. Muy bien, don Martín. Te escuchamos, Karen, por favor. Tu cierre, un minutito, por favor. Claro que sí, pues nada, o sea, reforzar que no pasa nada, que todos contribuyamos en casa y no nada más en el ámbito familiar, quienes tenemos la fortuna de contratar a una persona para que nos ayude con la limpieza de la casa, pues también no menospreciar ese trabajo. No decir, pues es la muchacha o la chacha, como peyorativamente se le denomina. O sea, es un empleado de, como le llaman ahora, vital, esencial. De confianza, además. De confianza que está en lucha de sus derechos, de sus derechos laborales. Ahorita hay un gran movimiento por visibilizarlos y creo que es buen momento para valorarlo y pues tomarlo, tomarlo en cuenta, tenerlo ahí también en la agenda de temas importantes. Y por otro lado, pues, lo repito, valorar el papel, valorar el papel de la salud mental, de los psicólogos. La salud mental la llevamos con nosotros en casa, en la calle, cuando dormimos, cuando estamos despiertos, en todo momento. Es muy, muy importante y sobre todo muy importante que nuestras colegas estén brindando sus servicios gratuitos, voluntarios, para quien lo necesite. Muchísimas gracias. Gracias. Yasmín, te escuchamos, por favor, un minutito, pues ya menos del minuto. Sí, compañeros, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí hay que organizarnos con Maricel, quedaría bien que quede pues una fecha así como hoy, pero ustedes ya lo acuerdan. Yo creo que esta pandemia que estamos viviendo sería muy importante siempre rescatar las áreas de oportunidades que tenemos, ¿no? Desde mi punto de vista, pues, ahora sí conocer la familia, somos más responsables en la manera de la higiene, cómo tenemos que cuidar a los que están en la casa, los que sí salimos a trabajar y bueno, creo que ahí también se demuestra el amor, ¿no? Que a veces no lo manifestamos con la simple palabra, pero el que traemos las cosas a la casa, evitamos que se expongan, el cuidado que tenemos con la higiene, con los cubrebocas, yo creo que todo eso es un área de oportunidad también, cómo valoramos nuestra vida y la vida de los que queremos. No, pues muchísimas gracias también. Maricela, por favor. Bueno, yo nada más, lo único que quiero es que todos innovemos estando en casa. Esto nos va a dar mucho más creatividad, nos va a unir más como familia. Otra cosa que yo veo muy importante es que hemos ahorrado mucho, que no necesitamos tanto para vivir, ni para estar comprando, ni para estar saliendo, ni para ir a los restaurantes. Lo tenemos en casa, nada más que ahora lo valoramos y algunos, otros no, pero hoy que estamos aquí necesitamos aprovechar lo que tenemos. Hay una frase que no quiero dejar de decirla, es de frase de Alejandro Jodorowsky, dice, saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Así me despido. Así es. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, ya saben, recuerden, estamos transmitiendo desde aquí, desde los Estados Unidos, del estado de Wisconsin, centro de estado de Wisconsin, pues ahora sí que para todo el mundo, ¿verdad? Muchísimas gracias, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto con ustedes porque sí es muy importante que tengamos este tipo de charlas y vamos a tratar de hacer un poco más largo este programa por hecho de Zoom. Muchas gracias, nos vemos después, ya saben, a Chico que están bien y de buenas. Y que viva el rock and roll para los que nos gusta el rock. Bueno, las cumbias y todas las que quieran. Muchas gracias. Adiós, adiós a todos. Adiós, adiós, adiós. Adiós. ,